Un aviso antes de empezar. En este episodio se recomienda la descripción de nuestra audiencia ya que trabajaremos temas de suicidio y contenido sensible. Gracias por escuchar. Soy Alba, reverenda sex y tenemos con nosotros hoy... Tengo el placerazo de ser Mario Amílcar, una persona que se identifica no binaria y estoy acá en Teología Sinvergüenza. Entonces bienvenides a Teología Sinvergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Esta vez en Cuba. Acompáñanos a conocer cómo hace fluir la justicia de nuestros compis cubanos. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza de ser queer y dos feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos luchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogos sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Les llegamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. Chupetela. Ay, pero esa palabra no se puede decir en Cuba. No, no. A mí me encanta la papaya. A mí también. Jugosa. Pues cuéntanos. ¿Te identificas como una persona sin vergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? No tengo vergüenza. No tengo vergüenza porque realmente toda la vida me he mostrado sin ningún tipo de capa externa que simule una persona que no soy. Y no he hecho daño a nadie. Simplemente he transgredido algo muy feo y muy oscuro y muy cruel que se llama el patriarcado. Amén. Y que sí tiene mucha vergüenza si tuviese conciencia de todos los hechos históricos que han ocasionado a las personas. Entonces, como no soy parte del patriarcado y me siento extraordinariamente con el sabor más dulce de ser opuesto, antagónico a él, no tengo vergüenza, no tengo vergüenza, no soy un ángel, no soy un ser humano que está en un total progreso de tener mayor empoderamiento, de ser más realizado, de construir mi propia felicidad. Pero vergüenza de ser quien soy y de ser un ser humano que tiene un camino social que haya hecho daño a alguien o aplastado a alguien o utilizado el conocimiento tanto bíblico o la manipulación desde la conciencia o la psicología. No. Por eso estoy totalmente sin vergüenza. Muy bienvenida acá en este espacio con nosotros. Ok, entonces hablamos un poquito de tu identidad y tu experiencia. Como persona non-binary, también como artista, también como una persona que tiene una perspectiva de cómo eso existe o cómo funciona el género, cómo funciona, cómo ha sido tus experiencias en el mundo sociocultural. Pues en general, ¿cómo es tu perspectiva desde tus ojos, tus lentes, de quién eres? Porque eres una persona maravillosa y queremos saber todo de todo. Bueno, el despertar realmente, de tener una conciencia, de ser un ente no binario, ha sido con una cercanía en el tiempo. Y a partir de tres años que tuve acercamiento a precisamente una persona que en busca de una definición, de algo que me transmitiera una paz, buscaba paz, buscaba reafirmación. Y me acercó un muchacho que sí venía de una cátedra, precisamente mexicano, dio un coloquio acá y me dice, bueno, yo le pregunto, le interrogo, que por qué yo no encajaba bajo la mirada humana, por qué yo siempre era tan diferente a los demás y por qué entonces siempre estaba en una búsqueda de mi propio yo, de sentirme reafirmado, de sentirme feliz. Y me dice, bueno, ¿cómo te sientes? Y yo le comienzo a responder mi sentir y me dice, así con esta tranquilidad, eres una persona queer. Y yo me quedé así y le dije, bueno, es un término que es inglés, que no está familiarizado con mi castellano, que trató de tener un mayor acercamiento hacia él y una perfección, ¿no? Pero me quedé así, bueno, tengo que buscar todos estos conceptos, pero me dio una tranquilidad. Ya me encontré, o sea, yo dije, ¿qué es un queer? Una persona es rara, una persona, es el concepto, desde la definición, una persona extraña. Yo dije, bueno, sí, yo soy una persona que vive experiencias únicas. Y comienzo a buscar mucha información. Yo soy profesional desde la parte sociocultural, estudiores en salud sociocultural, y comienzo entonces a indagar por qué existe el binarismo, por qué existen las personas normales, por qué hay personas que son felices, y por qué entonces hay tantos que todavía no tienen conciencia de cómo alcanzar su felicidad. Y en esa búsqueda de información, en ese empoderamiento, en esa tarea, en ese reto que yo me impuse, entonces comencé a tener sensibilidad a que desde muy temprano, o sea, culturalmente, desde el neolítico, comienza a un poco formarse la desgracia del binarismo, con la división social de trabajo, donde entonces, para la subsistencia de esos humanos, las féminas comienzan a verse como algo débil y a darle más valía a lo fuerte, al héroe, o sea, el héroe que proviene de la cultura griega, pero al macho más bravío que iba a defender la manada o iba a liderar. Y a partir de eso, bueno, comienza a dividirse los roles de lo positivo y de lo débil y lo vulnerable, lo negativo. Entonces, ahí, ese es la primera, desde mi entender, es donde comienza a existir todo este legado tan atroz de comenzar a heredarnos papeles, arquetipos sociales que tenemos que responder. ¿Y cómo te sentías en tal momento? Como de ver que, ok, aquí es donde empezó esa cosa, significa que existían cosas antes y que podrían existir otras cosas. Entonces, ¿fue el momento para ti de romper como una idea de que tenía que ser así o azar? Claro, también en la información hay una serie de entes que no fueron registrados desde la memoria, que no pasaron ni en la leyenda desde la oralidad hasta que la escritura toma el protagonismo para resguardar la historia. Entonces, todos esos entes, que son nuestros ancestros, fueron desplazados e invisibilizados, desterrados de la conciencia humana, de la conciencia de nuestra existencia. Y comienzan a reafirmarse todos estos arquetipos, estas identidades del macho alfa y todo lo débil y lo secundario y fluyen las culturas antiguas, que sí existían un margen para las personas no binarias, pero siempre en el servicio, en el acompañamiento para que lo hegemónico fuera lo que tuviese el protagonismo. Y nunca era registrado como existente. ¿Y cómo lo enteraste? Bueno, todo eso a través de libros, de información y de mucho análisis de mi misma experiencia. Posterior, bueno, yo, para aterrizarlo más a mí, comencé a sentir ese orgullo de defender mi autenticidad y de ser carnalmente un producto, algo que estaba germinando, un ser que estaba creciendo y que no quería tampoco ser un enter que esté todo el tiempo buscando la disidencia frontal, sino es el enfrentamiento hacia el poder patriarcal. ¿Entiendes? Lo que más yo necesito y es mi prioridad es conocerme, ser feliz y no responder a criterios y a estándares, porque también en esta conciencia de personas que cuiden, en este movimiento, que gracias a, en otro información, a las revoluciones, a la francesa, posterior a todo el desarrollo de la revolución sexual, de los años 60, etc., todo esto que se va popularizándose, va generando también movimientos que van a entender un poco, pueden liberar al individuo o para ser aceptado también reencauzarlo en falsos conceptos. y el mío es realmente responder a mí, a mi mundo interior y no a lo que esperan las personas, porque cuando yo interactúo todo el tiempo social, me preguntan ¿y por qué tú eres así dentro de la propia comunidad? Tú eres una persona muy extraña, a lo mejor me ven con ojos de que tengo algún tipo de, no sé, psicológicamente, algún tipo de, no sé cómo decirlo, no enfermedad, pero que no encajo, que tengo, que las frustraciones de la vida por ser no, por ser una persona también que sensualmente no está en consonancia con lo heteronormativo, y los gays a veces todos no buscan la autenticidad y se depredan uno a otro en el estereotipo también del gay exitoso. Sí, entonces tenemos por un lado los estereotipos que necesitamos encajar de ser heterosexuales, pero muchas veces ni hablamos de eso, como cuando salimos del clóset es que brincamos a otra caja que tenemos que encajar, entonces eso es como debemos ser como una persona bisexual, homosexual, trans, etc., es como entregar un papel para otro. Tú dijiste que nunca te habías, que siempre había sido auténtico, entonces, ¿cómo eso funcionó o funciona con tu familia, por ejemplo? Mi autenticidad, realmente yo no puedo importar que yo la que sí, soy, desde que nací todo era muy atípico conmigo, además de que soy una persona que no responde al código masculino ni femenino, o sea, desde niño era muy andrógeno en un sentido, pero también muy, incorporé a mi persona muchos elementos de la fantasía, desde la, las propias elementos artísticos que yo apreciaba en la televisión, en el arte, y eso también me daba una peculiaridad más singular que la lectura a veces era, que era incoherencia total, ¿sabes? los fenómenos del raciocinio, lo racionadas y lo no racional, y entonces, a veces las personas me veían como un niño no racional, porque no respondía ni a la identidad de un varón o a los roles, en esa etapa de los roles, pero que estaba acompañado de códigos desde la fantasía, desde la imaginación, y fui entonces objeto más de mucha incomprensión, de mucha violencia y de mucho abuso. creían primero que todo que yo no tenía coeficiente de inteligencia y eso limitaba, porque si cuando uno va a interactuar en la clase, el profesor todo el tiempo que desgraciadamente los profesores están muy bien estructurados con el patriarcado y hacen siempre toda una serie de a toda la clase lo van etiquetando del niño que vale, el niño que no vale, el niño que vale último, el niño que es el prodigio y como yo no respondía casi a ningún concepto de eso, me marginaban, yo me automaginaba, me buscaba mis mundos interiores de refugio y me daban por incorregible como que hay una persona que no aprendía, una persona que no tenía ningún tipo de habilidad y gracias a Dios dentro de mi propio mundo yo iba teniendo una escucha a las lecciones del profesor y cuando a veces me preguntaban yo contestaba y eso es lo que más le irritaba a los profesores porque decían cómo que está tan alejado de nosotros físico porque me apartaba pero también desde la conciencia no atendía clases y respondía y me ponían a criterios especializados de psicólogos etcétera y muchos muchos textos daban que yo tenía un coeficiente de inteligencia aceptable y más de la media yo no lo creía tanto pero sí tenía la habilidad de responder todo y sobre todo de la historia y la siempre tengo mucha sensibilidad historia sobre nosotros y a veces es difícil exacto como tenemos que encontrarnos a veces nuestra gente nuestro pueblo para decir oh es que sí mi creatividad es algo bueno que tengo no necesariamente algo como malo entonces yo quiero movernos a la conversación un poquito más del arte porque creo que por medio de la parte cultural del arte de expresión del teatro como hay algo muy lindo de hay un espacio para la creatividad entonces me gustaría saber para ti cómo ha sido en tu experiencia el mundo creativo el mundo del arte el arte el arte en general todos los conceptos los movimientos los ismos han servido para herramientas para mi desarrollo como individuo ha sido mi refugio mi castillo mi universo mi firmamento pero también yo le atribuyo actualmente que el arte ha sido responsable porque estos códigos del binarismo perpetuarlos desde la estética desde lo lo que atesora una obra plástica y transmitirlo heredarlo a las otras generaciones presentes y a la futura entonces un poco que también el arte desde toda la belleza que atesora a nosotros a la comunidad no binaria a la comunidad de sexodiversa a los que buscan la liberación y la authenticidad de la belleza toda la herencia del arte que atesora los museos es un legado al poder es un arte muy bello que me ha seducido desde la arquitectura desde las artes plásticas y que me han ofrecido una serie de de conceptos y de y de herramientas para ir creando mi propio mundo y para hoy yo tener sentirme reafirmado desde las propias las propias vivencias artísticas que les voy desarrollando pero le estoy le voy le estoy dando un una valoración de que el arte es y ha sido parte de el poder histórico entonces como como se puede transformar o resistir o resignificar como que hacemos entonces con todo este porque el arte también el arte hegemónico y está el arte que busca la liberación que nace con el individuo ese es el sello la marca la autenticidad o la gracia de dios que nos da todos y eso es lo que ha florecido con esas técnicas que han evolucionado también hay todo un legado de personas que han utilizado todas estas buenas creaciones de la cultura humana para enviar mensajes y que queden esos símbolos en el tiempo y que se vayan leyendo por personas avisadas e interesadas para empoderarse ¿y cuáles son algunos estudios que te dices bueno esos son algo que todo el mundo debe saber si una persona está escuchando y diciendo ah eso como me parece a mi historia un poquito quiero saber más cuál para ti desde niño tenía mucha cosmovisión leía mucho de las películas me familiarizaba mucho con las épocas y lo iba reproduciendo en mi subconsciencia en un refugio y iba creando historias desarrollaba historias y con posterioridad ya en la adultez en la juventud estudié dramaturgia y creo que es una herramienta para que y un compromiso una responsabilidad ya teniendo conciencia de todo lo que puede servir de positivo o de negativo porque el arte cuando uno lo utiliza para esclavizar al ser humano es eficaz pero yo quiero que esos mundos míos ya se vayan materializando con todos estos conceptos y los principios de la dramaturgia y crear guiones donde yo pueda a partir de mi experiencia de vida desde lo que yo quiero despertar en otros para que los otros sean los protagonistas de sus propios discursos y no mi discurso siga teniendo un crecimiento o mi experiencia que se tome como algo referente importante sino que poder ir poniendo mosaicos para que otros construyan sus caminos y eso yo creo que desde la escribir guión desde la la concepción dramática de una puesta en escena porque también bueno tengo conocimiento a Mateo pero muy relacionado con el movimiento profesional de acá de Matanzas del movimiento teatral y bueno quiero yo también tengo cualidades para el canto pero bueno somos bien hobby pero como tal quiero dedicarme a esto y que sirva este universo a que las personas no binarias a que las personas no solamente no binarias que todo es las personas la humanidad se reencuentre que la humanidad sea feliz en mi concepción artística y que les sirva de puertas para que las rompan y sigan su nos ha contado nos ha contado de tu jornada como persona no binaria con la cultura con la sociedad con el arte cuéntanos con la religión y la teología como ha sido esa experiencia tuya como ha cambiado ha sido siempre igual ha crecido como ha sido y también porque muchas personas que nos escuchan están aquí porque les parece como que que no binario y también cristianes o activistas y también cristianes ¿cómo llegaste a donde estás ahora? yo creo que Jesucristo Dios ha sido y realmente es un pilar protagonico en mi vida si en un momento determinado y en todo eso esas crisis que uno tiene no abandoné la corporalidad material fue porque me aferré que algo me amaba y era Jesús de Nazaret realmente realmente yo siempre he tenido mucha vocación es lo que me tranquiliza es lo que cuando siento lo peor de mí en ebuición lo veo como referencia y me da una paz me da auto me ofrece autoamor y me me tranquiliza no por lo que él pasó sino por el amor que es más fuerte que todos los sucesos que pasó Jesús es la esencia de Jesucristo es tan bello es tan infinito su amor que todos los demonios humanos se van adormeciendo y es como único puedo llegar a la carma Jesús para mí es lo máximo hola bueno pues quizás se pregunten quién soy yo por qué cambió el set por qué cambió la ropa y es una historia de largo pero el resumen es que este episodio nos ha costado un poco más de trabajo de lo normal pero después de tres discos duros todo un equipo de trabajo dos viajes tres días de rodaje y un público increíble que nos ha estado esperando y siendo pacientes estamos listos para continuar porque sabemos que esta es una historia que merece ser contada y como persona de fe vamos a comenzar con un pequeño ritual de santificación porque sabemos que esta es la vencida y bueno sin más por el momento les dejo en las manos de María Milcar y de nuestra reverenda Liz y Alba bienvenida 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 una vez más a la de la las herramientas gracias 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 entonces tenemos la la presencia del Cristo que un poco muy blanco para nuestro gusto pero trabajamos con lo que tenemos la reverenda Alba va a ungir los equipos tecnológicos para que esto no vuelva a pasar oramos divinidad puente de toda vida te pedimos que te pedimos que este humito y tu presencia esté aquí con nuestros equipos tecnológicos saques todo lo que tengas que sacar que no es tuyo y que está impidiendo que fluya este episodio también te pedimos por eh Amilcar Amilcar que tu fluyas a través y le des la palabra que tiene que darnos y que todavía se le está quedando dentro en el nombre de todos los nombres sagrados que hemos llegado a conocerte Amén 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 ¿Cómo tú te identificas en tu género y en tu sexualidad y cómo eso afecta las expectativas de otros potenciales personas de encuentro? Ya el el género en mí es lo más eh fuerte o sea la deconstrucción del género el no binarismo el no responder a los códigos etéreo patriarcales e históricos sociales es lo más visible lo que todo el tiempo está dinamitando la armonía con la sociedad pero es también mi refugio es mi mi casa es mi templo es lo que me fortalece y me hace de construir la herramienta de construcción de todo lo negativo la sexualidad eh desde niño y toda la etapa de vida que he transitado eh aparentemente era lo que me eh convertía en una persona diferente mi sexualidad ha sido violentada desde que tengo uso porque me pusieron los patrones sexuales de un niño masculino en Cuba eh además de la masculinidad eh alfa cubana los mestizos tenemos eh como que cumplir una serie de parámetros mitológicos de la cultura popular de ser niños atractivos despiertos o hombres eh seductores machos fuertes sexuales de una potencia y eso me a mí me costó mucho en aceptarlo porque todo el mundo quería algo de ti que no era natural para ti para mí era violencia totalmente totalmente que me me imponían me querían que yo apreciara eh de una forma eh depredadora el cuerpo de las femeninas el cuerpo de las niñas de las niñas y quiero hacer una salvedad en este asunto porque estamos hablando de espiritualidad de de sexo de mi sexualidad yo quiero hacer alusión que la única persona que yo me he sentido en mi vida atraído y que identifico como esa atracción como amor el amor más puro o platónico fue hacia una niña fue en en primaria y y yo sentí que el amor se convirtió en algo obsesivo pero fue muy puro muy bonito no lo asocié nunca a la parte erótica sino a a todo lo que me inspiraba esa muchacha por por sus valores y por su belleza como niña y después seguimos siendo amigos y todavía la la tengo en mi subconsciencia la sexualidad he estado todo el tiempo siendo bombardeadas por entes por la propia sociedad por por los medios de comunicación que también nos nos imponen patrones por toda la cultura en general y en especial por mis amistades que me cuestionaban mi familia de una forma u otra también nunca ha sido abierta a preguntarme y ya después si tuvimos diálogos y sobre todo con mi mamá de mi sexualidad de mi orientación hasta de mis propias prácticas pero fue un proceso de de crecimiento de un tránsito desde lo más abrupto yo sufrí creo que en cuatro grados siete abusos abusos de lascivos de un vecino y eso fue la el primer encontronazo real con la sociedad con la vida con con la maldad humana o sea yo como le comentaba en otras etapas del episodio en otros momentos le hacía alusión de que a mente que siempre estaba muy involucrado en en asuntos del imaginario y de la fantasía yo también tenía mucha habilidad y despierto para otros asuntos que los niños normalmente no dominan o no es del del coloquio de ellos o de los procesos cognitivos en que que se debe normalmente tener en una edad tan temprana y yo siempre me percataba de como los adultos a veces jugaban y tocaban desde lo afectivo pero que a veces tocaban también de una forma para orientar homogosamente a los niños y ese señor muy amigo de la familia ya tenía una serie de no voy a ser muy larga la historia porque imagínate tenía una serie de juegos con nosotros con los niños del barrio y ahí empecé a percatarme de eso y después de un ciclón él me invita a que yo fuera a su casa yo jugaba en los aguas que todavía estaban estancadas y corriendo que estaban un poco de residuo de toda la tormenta y él me dice ven ven y ahí comienza a seducirme a proponerme también yo ya tenía yo siempre tuve una deconstrucción de género desde el niño nunca cumplí con los patrones y como el amaneamiento o las maneras o el afeminamiento era tan visible a lo mejor también eso le daba sentido a otros que yo quería o podía desarrollar la homosexualidad y entonces él me sedujo para que yo fuese a hacer juegos sexuales con él me enseñó el genital de él y quería una serie de prácticas que yo me resistí y con toda primero me quedé espantado espasmado y consciente de que yo estaba siendo violentado desde el primer momento cuando se terminó el episodio salgo y se lo cuento a mi familia en el primer momento él le escuchaba porque una vecindad que compartíamos pared pared con pared y él seguía saliendo a mentir y yo con una fuerza yo creo que la fuerza de la justicia yo mismo le exigí a los adultos de mi casa que me llevaran a las autoridades correspondientes muy inocentes me dan sed a la palestra pública a los sistemas de justicia a la opinión al mundo y yo fui más allá de la víctima el victimario del proceso porque yo mismo descubrí que el mundo es cruel con las personas que sufrimos abuso porque creen que somos nosotros por nuestras formas por nuestras proyecciones o por nuestras maneras que propiciamos las situaciones y un niño que también tenía más averías un niño que también era más sobreprotegido malcriado como se puede decir realmente pero nunca tuve el deseo de desacreditar a nadie ni acusar a nadie y nadie creyó en eso y comenzó un toda una ola fue un fenómeno que me que me abrumó me aplastó y me hizo refugiarme más en la fantasía prácticamente nadie creyó yo tuve que insistir 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 entonces a mi insistencia y a estar todo el tiempo bajo la valoración de especialistas fue que determinaron que era cierto y ahí imagínense eso fue muy técnico para mí después cuando llego a la escuela estuve sufriendo con esa con ese mito del niño violado yo soy de un pueblo interior hasta hasta noveno grado posterior mi vecindad me malvalora piensa que yo soy una mala persona porque nunca creyeron pensaron que yo fui el que provoque el incidente y yo fui el que difamé de ese compañero que yo entonces siempre que la culpa recayó en mí a mente que si lo sentencian que no cumplió yo creo porque siempre siempre tuvo como algo que lo apañó que lo protegió a él lo protegió mucho a él los muchachos que también habían sido una vez conducidos por él a unas situaciones de vulnerabilidad no me atestiguaron no me hicieron no fueron como yo y ya eso me abrió el mundo me lanzó o todo el mundo ese se me cagó encima de lo que es la sexualidad las orientaciones y yo es la parte más también tuve un incidente en la escuela donde desde el amor sentí atracción por un niño lo manifiesto en el aula atracción desde la parte apreciativa de la belleza externa porque nada que ver con con los valores que el niño tenía o tiene como ya bueno como persona eso fue mi tercer grado y fue caótico eso fue mi tercer grado ahora debe ser con 7 años y ya el episodio este que creo que fue posterior y la manifestación de que yo podía yo amaba a un niño lo dije abiertamente con la mayor seguridad me llevaron a toda una serie de especialistas a la escuela enseguida también me repudió y muchos niños entonces lo que se conoce como juegos sexuales de exploración en edades tempranas en mí se convirtieron en situaciones no deseadas por mí que ya yo tenía conciencia que podía hacer violencia y que no compartía ya con las personas que podían apoyarme por temor a ser yo el que siguiera denunciando sucesos que para todos eran normales o en secreto porque nadie a veces reconoce que en sus etapas tempranas de vida tuvo interacción o prácticas o reconocimientos exploratorios con otras personas del mismo sexo o en grupos etcétera y yo me aterré me aterré ya a partir del quinto sexto y la secundaria yo no quería crecer comencé a desarrollar complejos no diagnosticados pero bueno por mis investigaciones del Peter Pan me todo el tiempo quería ser niño tenía miedo en lo que es normal en un pubes y que es novedoso que las hormonas y el vello público y crecer yo trataba de de preservar esa imagen que ahora ya no la recuerdo fíjense todos los días me paraba en el espejo y me decía yo no quiero crecer yo no quiero crecer porque tenía un miedo terrible porque sabía que cuando yo creciera que cuando sabía que yo llegara a la adultez 18 años ya no iba a ser un niño y tenía que afrontar la sexualidad para mí la masturbación o el autorreconocimiento del cuerpo exploración la autosatisfacción era quemarse en la hoguera también tenía como influencias del catolicismo no quiero no quiero heredir a ninguna institución ancestral ni nada pero sí nosotros las personas tenemos muchas influencias estamos todo el tiempo permeados ¿te habían enseñado que la masturbación era un pecado? no yo lo sentía yo lo yo quería apartar todo eso de la sexualidad de sentir de sentir yo nunca mastuve huevos con niños nunca en la adolescencia me masturbé nunca toqué mis genitales solamente para bañarme no sabía ni tan siquiera hacerme una buena higiene fíjense porque todo el tiempo era inhibido para mí eso era la parte que me condenaba imagínense estar divorciado con una parte de su cuerpo también en etapas muy tempranas yo le juzgué a mi mamá y le dije ¿por qué tú me convertiste en varón? antes de esas situaciones fíjense como ya mi estado de lejanía con mi corporalidad y mi género no binario estaba presente estuvo siempre en mí yo creo que desde la gestación misma porque yo le así yo muy pequeño le dije mami ¿por qué tú me pusiste un esto en lugar de tener un totico? yo nunca había visto un totico o sea una vulva ni un nada porque yo no a mente que tenía mis hermanas mis primas nunca fue explorar eso pero sí quería pensaba que la genitalidad era la situación era lo que me hacía y lo que me ponía en la situación de ser yo algo deformado entonces llegó la adolescencia ya llegó tuve que aceptar porque me me quemaba cada segundo me era es el peor encierro era una cadena perpetua cada cada respiración cada suspiro y sobre todo a los 16 la parte de la sexualidad la parte biológica del ser humano es importante es muy importante no se puede olvidar que somos personas corporales estamos en un cuerpo y que los instintos naturales también son son los que condicionan un poco los psicológicos y los sociales y los espirituales gracias amor gracias por compartir eso porque si creo que es es bastante vulnerable de ponerlo enfrente pero también yo sé de ti que lo que hemos hablado que es sanador también poner en la mesa la realidad de que es la vida y como como es esto de de sanación tiene que venir de una experiencia misma de como uno lidia con lo que pasa verdad entonces solo quiero decir como yo sé que hay mucha gente que nos está viendo escuchando que ha pasado para experiencias que son muy 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 adentro y muy doloroso y que cada persona tiene que encontrar su forma de responder y llegar hasta como más cerca a la sanación verdad entonces por eso estamos como apoyando a las personas si quieren reportarlo si no quieren reportarlo si no quieren decir a nadie si necesitan decir a todo el mundo como hay tantas maneras y aprendemos a veces de la inocencia como que tan cruel puede ser el mundo incluso la iglesia entonces solo quería como tomar un segundo para darle las gracias por abrir para estar con nosotros en esos momentos y también de compartirlos para que todos y todas y todos que tenemos experiencias similares podemos sentir como si eso si pasó y también hay otra parte verdad es la otra parte de la sanación y que hacemos después gracias a ustedes pero yo quiero especialmente enviar un mensaje a todas las personas que hoy mismo se sienten agobiadas por cumplir con la normativa yo deconstruyendo mi normativa fue lo que me expuso o sea nací deconstruido me lanzó a las llamas pero la propia deconstrucción fue lo que me hizo salir de ellas y ahora ser una persona fuerte ser un ser humano que busca fortalecer los valores los valores humanos los valores del bien los valores del amor el género es algo atroz que nos impone la cultura y responder a él constantemente es una violencia que hace que la vida de cada ser humano sea más dolorosa e infeliz sí gracias nos estás diciendo que cada segundo cada minuto era como una hasta cada respiración era como un encierro para ti ¿cómo te liberaste de eso? ¿cómo saliste de ese encierro? la deconstrucción del género la deconstrucción del género fue mi bomba atómica destruí todo y empecé a lidiar con o sea el género fue el que me liberó el género o sea no cumplir con nada y ser totalmente una aberración feliz en apariencia pero que se enfrentaba y que no importaba el ser juzgado por nadie y a veces fui a este injusto porque las personas que más me querían no me interesó su valoración racional me convertía en algo irracional porque la irracionalidad era lo que me daba significación a mí ¿tú deconstruiste el género por ti mismo? no, no yo no soy deconstruido simplemente lo que hice fue aceptarlo y denotarlo y que fuesen mis puntas de lanza para y mis escudos también para llegar a los espacios públicos para llegar al colegio a las universidades y todo me fue abriendo fue mi sable para ir esgrimiendo contra todos y ir avanzando en la vida fue precisamente siempre tengo a Jesucristo cuando pensé que el mundo precisamente nadie me quería fue Jesús y no lo digo porque es un espacio de espiritualidad Jesús porque él lo veía como el amor Jesús conocía más o menos su ubicito conocemos porque somos de la cultura cristiana aunque no seamos practicantes yo sí tenía relación con espacios religiosos también fui violentado por supuesto por el sistema religioso diferentes denominaciones las de las más fundamentalistas hasta las más poco tolerantes pero fue la fue el amor a mi propia deconstrucción la parte sexual ha seguido latente ha seguido es un sufrir que llevo es una incomprensión que a partir de este ese amor que ya yo voy teniendo por mi cuerpo por mi genitalidad por mi ser completo por querer y desear los orgasmos más grandes que vengan llenos de luz y no estar enfocado en que yo estoy buscando una pareja de mi mismo ser sino enfocado en la autosatisfacción en explorar ese universo infinito que está desde la punta del cabello hasta la sombra encontramos hasta en la sombra todo ese infinito toda esa realidad que nos ofrece el erotismo quiero disfrutarla no quiero yo quiero violentarme a yo más y eso es lo que me fortalece actualmente me fortalece saber que hay un que existe Dios que siempre existió y que va a existir para con nosotros y que es en él donde yo me refugio donde me encuentro donde soy feliz encontraré la persona que comparta yo creo que sí que Dios la va a materializar y si no conmigo con Dios con todos ustedes esto es también parte de la sexualidad es amarnos mirarnos a los ojos y no quiero experimentar lo tradicional de que entonces hay una serie de condicionantes o una persona con dos con teonorgía no yo quiero hacer una creación de mi sexualidad desde mis expectativas y desde mis paradigmas muy principal lo espiritual lo ritual lo transitorio desde lo material hacia lo lo no descubierto todavía y es lo que más me me excita ahora ok entonces ya contando como esto de ser buena persona como esto influye en tu activismo porque también eres activista entonces como entra esa parte política bueno ser buena persona o ser un activista orgánico no construido y no comprado es todo es todo un encomiendo la política que está en todos los fenómenos sociales que está en nosotros que somos nosotros nos llama por lo menos a mí mi política está siempre desde el punto de vista desde el punto de vista del justo yo quiero ser un activista que contribuya con las causas justas con las causas que emancipen al individuo y nunca tener ningún tipo de vínculo ni alcanzar la comodidad del poder ni ser parte del mercado ser parte de poderes gubernamentales de poderes institucionales del poder económico yo quiero el activismo que esté encaminado siempre en ofrecer la mano la acogida al menos válido o al vulnerado porque nosotros y nos vamos todo el tiempo a veces poniendo en el rol de víctima porque no sabemos nosotros mismos cómo hacer una política coherente para alcanzar nuestra emancipación nuestro respeto y nuestros derechos respetando la otredad como punto máximo sin violentar los espacios de nadie hacer un activismo político para coexistir y convivir todos con muchos puntos de vista con toda la diversidad realmente que atesora la civilización humana cada ser humano es auténtico y cada momento de la vida del ser humano es única y entonces la política tiene que partir desde ahí desde nosotros mismos cómo crecernos utilizarla como una herramienta positiva y no como un mecanismo de una llave de entrada a plataformas de confort y para mí la política es muy necesaria en el activismo la política sana buena la política de la honestidad y desgraciadamente ha sido secuestrada por muchos entes por muchas plataformas que más allá de emanciparnos de alfabetizarnos de ser una herramienta para que cada ser humano crea su propia ideología su propio concepto su propia política y su propio movimiento desde la necesidad auténtica y no desde la imposición de lo que es lo bueno lo que te va a hacer feliz lo que debes para ser aceptado alcanzar y obtener o el código del éxito sino que realmente una política que vaya que sirva de presupuesto para nuestra tranquilidad y nuestro confort y nuestro escudo de en ese batallar en este fenómeno que es hoy la humanidad a nivel escala global de existir primero que todo una política para visualizar nuestra existencia y no ser estadística para que nuestra originalidad para que Mario Mircal se vea y nos diga un cubano más fue vulnerado asesinado violado un accidente o recibió un premio no 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 que cada cual que con su autenticidad y con su brillo estalle me encanta el brillo me encanta estallar me encanta los estalleros ok cuéntanos fuegos artificiales de colores fuegos artificiales lo que me estoy imaginando otra cosa que quería decir pero no lo voy a decir vamos a por qué no puede decir por qué anyway cuéntanos de dónde viene tu sabiduría ancestral quiénes fueron las personas que vinieron antes de ti encuentran ahora de teólogos de teóricos de filósofos parece que han leído mucha filosofía no sé historiadores hasta familiares artistas cualquier persona que tú has agarrado de aquí y de allá para formarte como eres ahora y que te pasas citando ¿quiénes son parte de esa salida de nosotros? pero en esencia yo creo que lo más noble que ha tenido la cuna cubana es José Martín y no soy martiano martiano pero también después de su visto humanamente Martín me no me tuviese tanto y me ¿por qué? ¿por qué? porque Martín es tal vez las personas fuera de Cuba no 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 les cuéntanos un poquito de quién José Martín es es la libertad la libertad de en una práctica de vida en un periodo histórico que nos demostró que para ser libres simplemente hay que tener amor para dar ¿te sabes alguna línea o dos de alguno de sus poemas? claro muy sencilla cultivo una rosa blanca en julio con un enero para el amigo sincero que me da su mano blanca para el cruel que me arranca el corazón con que vino ni caldo como la oriva cultivo cultivo una rosa blanca y esto ha sido todo por hoy aquí en Teología Sinvergüenza gracias por estar con nosotros muchísimas gracias pues comparta tus ideas y tus historias con nuestra comunidad con nosotros en Facebook o en Instagram usando el hashtag Las Envergüenzas síguenos en las redes sociales arroba Teos Envergüenza en Instagram y Facebook y únete a nuestra lista de difusión en WhatsApp comparte este episodio con alguien que amas y danos 5 estrellas en la plataforma donde escuchas este podcast pendiente a nuestro próximo episodio en que conozcas a otro teólogo sinvergüenza de ser activista en Cuba somos Las Envergüenzas ¿Eres tú una de las otras? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!